Una última noticia que te voy a leer, dice que Acodá denuncia un nuevo fraude del Gobierno para conseguir fondos de la Unión Europea. Dice la noticia que publicáis vosotros, el anteproyecto de ley contra la corrupción elaborado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez elimina las menciones que hace la Directiva de la Unión Europea 2019-1937 a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información y propone que denunciar la corrupción deje de ser un derecho en clara desobediencia a las exigencias del Parlamento Europeo y del Consejo dejando en papel mojado los esperados buzones de denuncia. La Directiva de la Unión Europea de Protección de los Denunciantes de Corrupción lo deja muy claro en su punto número 31. Dice las personas que comunican información sobre amenazas o perjuicios para el interés público obtenida en el marco de sus actividades laborales hacen uso de su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la ministra de Justicia, Bilal Job, ha redactado tan atropelladamente su anteproyecto de ley contra la corrupción que se ha olvidado de incluir en su texto la mención de los derechos a la libertad de expresión y de información dejando vacía de contenido la protección a los denunciantes y además en clara desobediencia a las exigencias del Parlamento Europeo y del Consejo. Otra más, otra más de esto, otra más de gamba, otra de gamba. Pero bueno, esta gente, la ley, el imperio, la ley, que es lo que se basa en la democracia, se lo pasan por el arco del triunfo directamente. Claro, y hemos sido muy generosos en la publicación, en este caso en la nota de prensa de la CODAP, cuando decimos que la ha redactado muy atropelladamente, no, no, yo creo que la ha redactado a conciencia. En España no existe libertad de expresión, no existe ni siquiera libertad de opinión, lo sufrimos nosotros, lo sufrís vosotros en Distrito TV y lo estamos sufriendo todos los medios alternativos que nos atrevemos a denunciar lo que está pasando. Entonces, este es un paso más. O sea, el querer aprobar la ley, que aún sí, sí, pero no, porque mira, si no aprobo la ley es que no recibo los fondos europeos, pero la apruebo de esta forma que es como a mí me interesa, es decir, me cargo la libertad de expresión y la libertad de opinión, me lo cargo todo. Exacto. Cuando en realidad el denunciar un delito, que yo sepa, yo no soy abogado, ni soy juez, ni nada por el estilo, pero el denunciar un delito es una obligación. Entiendo que un caso de corrupción es un delito, con lo cual es obligatorio que alguien denunciara ese delito. Bien, pues hasta ahora, muchos de los que denunciaban esos delitos de corrupción han sido perseguidos e incluso encarcelados e incluso internados en hospitales psiquiátricos, como ha habido algún caso. Entonces, volvemos a lo mismo. Mientras no plantemos cara, mientras la sociedad siga, sigamos en esta sociedad admitiendo todo lo que nos echen encima, que nos suban los precios de la gasolina tan tranquilos, que haya corrupción, que se dediquen 20.000 millones de euros al feminismo, mientras sigamos admitiendo eso con normalidad, esto será solo la punta de lanza de todo lo que nos va a venir. Y todo merecido al final, si no ponemos freno nosotros a eso.